Está prácticamente todo definido, lo que tenemos que ahora darle el marco de la infraestructura que vamos a ir a recorrer las distintas localidades para ver donde podríamos instalar el lugar principalmente creo que en base a eso se va a hacer un estudio para ver la ubicación estratégica son prácticamente 4 hectáreas pero el edificio se construye en 1500 metros cuadrados pero tiene más de 3000 metros cuadrados el edificio porque va a ser en altura y después se subdivide las otras parcelas para que cada industria se instale en ese lugar eso realmente lo importante, es como una pequeña ciudad informática yo me creía que estábamos un poco más lejos pero creo que el haber venido trabajando en conjunto dentro del Gran Río Cuarto, o sea entre los tres municipios y la Universidad nos ha dado la posibilidad de que estemos preparados para poder instalar un polo tecnológico o un parque industrial